¡Suscríbete! Cuando a solas me encuentro sin ti Con tu mirada febril Que me abraza y me quema la piel Y yo quiero decirte mi amor Que sin ti yo no quiero vivir Decirte que en mi existir Tus caricias ya viven en mí Así te quiero Siento mi amor Que en mis brazos yo te detendré Y en el hogar del ayer Los recuerdos allí encontrarás Con los años, los días y más Ese amor volverá a renacer Y con tu tierno calor Me acaricias y me embriagarás Así te quiero Siento mi amor Que mis sueños ya son realidad Y en el hogar del ayer Hoy podremos reunirnos los dos Los amantes felices dirán Que fantástico fue aquel amor Y el frío no detendrá Que tus besos regresen a mí Así te quiero Así te quiero Que tu eres un hombre Que tus besos regresen a mí Que tus besos regresen a mí Y el frío no detendrá Que tus besos regresen a mí Gracias.